Es un orgullo estar en este club y con estos compañeros y a partir de aquí seguir creciendo. Creo que es un acierto del club el hecho de repetir muchos jugadores del año pasado. Fue la clave, el buen ambiente que había en el grupo. Y creo que mantener la base es súper importante para hacer un buen grupo otro año y eso ayudará a que vengan los resultados. Y colectivamente todos sabemos lo que nos espera. Nos espera otra temporada nueva que el año pasado ha sido una temporada genial. No va a ser fácil repetirlo, pero bueno. Todos intentaremos dar lo máximo de cada uno y sacar lo mejor que podemos para poder repetir el mismo año o hacerlo bien. Así que eso es lo único que tiene que importar. Que trabajemos bien, que nos conozcamos y estar preparados para... Yo iba a decir principio de temporada. Principio del primer partido contra... Contra... Contra...